Amigos, si te gusta la buena lucha, te invito para que vayas y visites la Arena El Jaguar, la casa del dolor ajeno. Desde que llegas, se respira el ambiente 100% familiar, donde chicos y grandes disfrutan de la lucha libre, además de la convivencia con las grandes estrellas nacidas en esa arena. Llegan luchadores extranjeros y de toda la República Mexicana a demostrar su talento. También el gran ambiente que se da en la gran Arena El Jaguar, las acciones al rojo vivo. Además, si vas a la Arena El Jaguar y no ves chingazos, haz de cuenta que no visitaste la casa del dolor ajeno. La Arena El Jaguar fue fundada por el señor David Valdés y actualmente su dinastía se hace cargo. Te invitamos para que disfrutes las grandes acciones y las emociones en la Arena El Jaguar. La dinastía Valdés te invita.